Yo no soy un marido de forma de acceso Ya no quiero que me sigan recluchando Que no aceptes por mi otra tarde Que me digas que yo soy un hombre viejo Y me dices a la calle otra vez Ya no quiero que me sigan recluchando Que me digas que yo soy un hombre viejo Es mentira lo que él ha estado diciendo Que no aceptes por mi otra vez No me digas que yo soy un marido Que en la vida yo siempre es todo feliz Es mentira lo que él ha estado diciendo Que en el aire me dio como una mujer No me digas que yo soy un marido En la vida yo siempre es todo feliz De la suerte de tu alma no es polierudo Es todo lo que te pongo por decir ¡Epa!